Bueno, vamos a hablar del tema que está el elefante sobre la mesa. El elefante, el elefante que nos está mirando hoy, Rosa. Hola, Rosa. Diego vuelve a inaugurar otro podcast. Sí, sí, es correcto. Y tal como aventuré ya en Twitter, Diego, no puedes monopolizar el podcast en hispano un segundo mismo. No puedo controlarme. No puedo controlarme, tío. Es algo que por la mañana me duele por dentro, el pecho, el corazón, la cabeza, los pies, no sé, todo. Y digo, necesito hacer un podcast de algo. Y ya acabo haciendo un podcast nuevo. Y era con tu perra sobre tu propia perra o sobre Fórmula 1 con un colega. Y dijiste, bueno, pues yo creo que tiene más público lo primero, pero me gustaría hablar más de lo segundo. Básicamente. Sí, a ver, la idea de hacer un podcast de Fórmula 1 siempre la había tenido como muy en el fondo, como algo que me gustaría hacer en el futuro. Claro, que quizás si yo hubiese compartido ese gusto contigo, me lo hubieses propuesto. A lo mejor como tema secundario, no sé. Claro, llegar aquí... Oye, qué bien la carrera del otro día. Sí, sí, se estrellaron muchos. Ya. Sí, no sé. Como 43 vueltas, además. Oh, sí, la verdad es que sí. 43 son pocas, de hecho. Quizás en Bélgica, que es muy largo. Bueno, no me quiero oír, pero eso, no sé. La idea la tenía ahí desde hace mucho tiempo en... Es lo mismo que pensó Puigdemont, ¿no? Quizás en Bélgica, que es muy largo. Y, pues eso, conocí un compañero mío de clase en cuanto me enteré que le molaba el tema Fórmula 1 y demás. Dije... Esta es la mía. Esta es la mía. Y le dijiste al oído. Le dijiste al oído. Tú y yo. Un podcast. No, de hecho, de hecho, la idea, que ya la tenía yo como en el fondo de mi cabeza, terminó de encestar en mi cabeza un día que estaba... Era muy tarde y estaba con alguna gente de clase. No con él, pero con otra gente de clase en un sitio un poco turbio, ahí cerca de clase. Espera, 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 para, para, para. ¿Para? ¿Ibas con un tupé engominado, chaqueta de cuero, camiseta blanca, pantalones azules... Eran todos tíos y estabas haciendo una canción en plan gris, pero con podcast? Si estaba de pie subido en un deportivo a toda máquina, sí. Si es eso lo que me estás preguntando, sí. Es lo que estaba haciendo. Y cantando y moviendo así la pierna al ritmo del rock and roll. Y la cintura. Ponían música así un poco vintage en este sitio. El caso es que estaba un poco afectado por ciertos brebajes que había ingerido. Lo típico, lo típico. Le envié un audio de WhatsApp, básicamente. Le dije, oye, ¿nos marcamos un podcast de Fórmula 1? Y me dijo, va. Básicamente. Esa es la historia de La Puzolana. Quédate enganchado. ¿Por qué La Puzolana? O sea, ¿queríais competir con el peor nombre posible entre Satranquist Jaén y vosotros? Si yo te digo La Puzolana, para alguien que no está metido en el tema Fórmula 1, ¿a qué suena? ¿Qué piensas? A señora abuela de pueblo que te pregunta de quién eres y acto seguido te mira mal porque le tienes rabia a tu atrabuelo. A rencillas familiares muy antiguas te suena La Puzolana. Y rurales, que son las peores. La Puzolana realmente es un meme, por así decirlo, de la Fórmula 1. Bueno, en 2007 hubo un momento muy famoso en una carrera que se ha pasado a la historia y los comentaristas en español estaban gritando ¡Se ha enganchado! ¡Se ha enganchado La Puzolana! ¡Se ha enganchado! Porque alguien se había quedado enganchado en La Puzolana. Y La Puzolana es como la parte de grava, de fuera del circuito, y que se te puede quedar el coche enganchado ahí. Fue un momento muy importante ese año. Y se ha quedado como meme. Y pues eso, hacemos referencia a ese meme. Pero eso, sí. Ahora vamos a matarnos a hacer un episodio después de cada carrera. Y la edición va a ser un festival. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué te llevó a pensar que el mundo necesitaba un podcast de Fórmula 1? ¿Fue el hecho de que se retirara el calvo de la Fórmula 1? No, sigue ahí. ¿Sigue vivo? Sigue ahí. ¿Sigue retransmitiendo? No es solo que me sorprende que siga ahí, sino que me sorprende más que siga vivo. Antonio Lobato. Perdóname, tiene nombre y apellidos este hombre. El segundo apellido no lo sé. Pero sí, sigue ahí, sigue retransmitiendo. Hice un parón de unos cuantos años, pero ahora ha vuelto. 4.000 años y desde entonces... Que eso, la idea de hacer un podcast de Fórmula 1 básicamente vino porque no conocía ningún podcast de Fórmula 1 en español que estuviese decente. No conozco todos, a lo mejor me estoy saltando alguno, no lo sé, pero me parecía que era ahí un nicho de mercado que nadie estaba aprovechando. Y dije, oye, yo sé de Fórmula 1, sé un poquito de hacer podcasts. Pues vamos a... ¿No sabes nada de mecánica? No, pero ¿y qué? Pero puedo soportarlo. Puedo leer un artículo sobre algo técnico de Fórmula 1 y contarlo con mis palabras. Y si no, siempre le puedes echar la culpa a la junta de culata. Básicamente. Hay otro gente sobre la mesa y es el tema que quería hablar hoy. Un anuncio muy relevante para mí. ¿Un anuncio? Sí. Ah, un anuncio por tu parte. No vamos a hablar de un anuncio de la televisión. Claro, digo, eso es lo mío, tío. No me lo robes. A ver, Diego. Un anuncio no significa tampoco anuncio como tal. O sea, quiero decir, han anunciado el nuevo Pokémon. ¡Guau! Pokémon Espada y Escudo. El cual estará... Se deja entrever ambientado en Inglaterra. Sabes que ahora mismo estoy como tú cuando te he contado lo de la puzolana, ¿no? No, no. Sí, sí, sí. Eso me da igual. Es para hilarlo. Es para hilarlo. El caso es que ya existía además un juego de Pokémon ambientado en París. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Cuánto hay que esperar para un juego de Pokémon inspirado en España? Lo sabía. Y yo creo que estos fueron recientes del pasado. Recordemos que según la historia, seis mil samuráis perdieron una batalla contra cuarenta hombres españoles. ¿Dónde nos quieres llevar con esta historia a los samuráis? Es que el otro día estuve llorando por España. Me dolía España. ¿Cuánto está sufriendo tu españita? No tenemos ni idea. El otro día estaba en la cama. Mi novia ya había dormido. Yo estaba mirando al infinito y pensando en que quería dormirme, pensar que podía ver. Y de repente saltó en mis vídeos recomendados de YouTube un vídeo que era las mejores frases sobre España. De esto ya hemos hablado. No hace falta que repetirlo. Pero eso enlazó con el himno de los tercios. Que si bien no es verídico porque es un himno que escribió una persona, un cantautor, para la serie Águila Roja, sigue siendo un gran himno. Y eso me llevó a ver la bandera de los tercios, la bandera cruz roja sobre fondo blanco. ¿Te refieres a la cruz de Borgoña? Exacto, la cruz de Borgoña. Vale. Ok. Y esto me lleva a plantearme por qué no puedo ver un juego de Pokémon inspirado en España. ¿Por qué te has desviado hacia la cruz de Borgoña? Tío, no entiendo cómo funciona tu cabeza. Yo estaba viendo un montón de soldados de tercios españoles luchar por su patria y frases tales como donde un español lo llega con la punta de la mano, llega con la punta de su espada, a España no se entra sin el permiso de los españoles, la cual se puede malinterpretar demasiado. La cual sí. Me siento como si estuviera hablando con Santiago Abascal en este momento. ¿Qué quieres que te diga, Robert? Yo estaba durmiendo... Mi novia ya se había dormido y yo estaba en la cama mirando al infinito. Y pensando, ¿cuánto está sufriendo mi Españita? Es que España es un país vilipendiado. Una de las frases que más me gusta es la de... Los españoles están creando un imperio por la parte de la adaptación, la culturalidad. No un imperio de muerte como el que damos nosotros. Hablando de los ingleses. Sobre los ingleses. Porque ya sabéis que los verdaderos malos de la historia son los ingleses. Los españoles nunca mataron a nadie. No, no es que no mataran a nadie. Es que lo que hicieron estaba bien. Lo que hicieron estaba bien porque estaban extendiendo la palabra de Dios. No, porque estaban extendiendo la palabra del español. Ya sabe que Dios... ¡Epa! Dios... ¡Olé! Dios dejó un resquicio del paraíso en la Tierra para que recordáramos eso y eso es España, claro. Y para castigarnos nos puso también una parte de infierno que es Murthy. El otro día vi un vídeo en Twitter en el que una persona de una edad digamos joven le tira una loncha de queso cheddar a su hermano el bebé en la cara. ¿Y qué? Es que me parece horrible. ¿Por qué? Es que... Porque... Es que no lo puedes ver. Se la quitaría después, ¿no? Para que no se ahogue o algo. Pero... Te lo puedo... Voy a buscar el vídeo. Bebé cheddar Bebete Ahora lo está siguiendo la CIA. No, espera. Es que... Es que estoy encontrando que se llama Cheese Challenge. Es un reto viral. Te envío el mensaje con el vídeo y quiero que entendamos los gestos, ¿no? El lenguaje no verbal que tiene este bebé para con su hermano. ¿Vale? Pero ve lentamente. Ve los ojos con los que mira el bebé. El bebé no tiene cara de no saber lo que está pasando. El bebé tiene cara de... ¿Por qué tenemos que hacer otra toma? ¿Otra vez, George? ¿Otra vez? Reproduciendo al 0,5 de velocidad. Ha reaccionado un poco tarde el bebé. Mira fijamente a cámara. Curva un poco la boca para abajo y se corta el vídeo muy convenientemente. Y ha pasado a otro vídeo en el que el niño está sonriendo porque le han tirado queso. Vale. Ese se lo ha pasado bien. Entiendo que a un bebé más adulto... Pero esto es un perro. No se lo tires a un perro, se lo va a comer. ¿Qué pasa? ¿Cómo que coma queso? Que se come una loncha de queso de vez en cuando no pasa nada, ¿sabes? No se va a morir. No es como el chocolate. Pero es mejor no tener al perro alimentado esas cosas. Diego, te recuerdo que en el 1400 algo nuestros perros lucharon en la guerra de conquista española con armaduras. Digo, un perro con armadura yendo a la guerra por ti. Sí, bueno, la historia de los animales en la guerra es muy graciosa. Sabes que en la edad antiguas se utilizaban cerdos incendiarios. Les embadurnaban el aceite, les prendían fuego y les tiraban contra las tropas enemigas. ¿Y cómo es que a nadie no se le ocurrió comérselo después? Posiblemente lo hicieran. No me extrañaría, la verdad. Bueno, retomamos el tema del debate. Yo creo que el primer bebé que sufre esto, que es el primero que hace bebés, no es gracioso. Es que el bebé sufre porque el bebé ya está sufriendo esto. O sea, no tiene por qué gustar de que tienen una loncha de que eso. Es verdad que otros niños se pueden pasarlo pipa, pero este en concreto está sufriendo. Y mi debate es, ¿realmente es legítimo maltratar a un bebé por hacer una gracia para un vídeo de YouTube? ¿Cuántos retuits vale la dignidad de tu hermano? Me parece que estás dramatizando un poco, también te digo, pero... Quiero decir, mirale la cara al bebé. El bebé no se lo está pasando bien. el bebé no se lo está pasando bien, pero que los bebés lloran por todo, te quiero decir, que le puedes decir ¡Ah! Y también puede que llore, quiero decir, los bebés son así. Pero... Mmm... No sé, todos estos retos... ¿Por qué existe en general el concepto del reto? El reto de internet, como tirarle queso a tu hermano pequeño, como tirarte un cubo de agua encima, como, yo qué sé, comerte una cucharada de canela. ¿Por qué existen estas cosas? Yo es que nunca lo he entendido. ¿Tú qué entiendes más de cosas de internet? ¿Sabes por qué existe esto? Porque yo no tengo ni idea. Pues mira, un tío hace un vídeo viral. Entiendo cómo funciona, pero me refiero... No, no, no. ¿Por qué? No, no, no lo entiendes. No lo entiendes. Bueno, cuéntanos. Porque tú cuando haces una foto viral, te la roban y ya está. Se acabó ahí. Porque es una foto. No tiene dueño. O sea, no quiero decir que no tenga dueño porque tiene dueño, pero es atextual. O sea, tú puedes hacer la misma foto, el mismo meme de Bob Esponja súper musculado diciendo aquí llegó papi y nadie te va a decir ¡Eh, tío! Eso es mío. Entonces, claro, al tenerte un vídeo y quieres replicar ese vídeo, tú no puedes mandar ¡Oye, mamá, mira lo que he hecho! Y mandarle el vídeo de un señor neozelandés que está haciendo el reto de tirarle una loncha de queso a su tatarabuelo. No puedes porque se nota que no eres tú. Entonces, la gente, esos tipos de personas a la que se mantienen al margen y dicen ¡Ja! ¡Qué gracioso ha sido ese tío neozelandés! Y la gente que dice ¡Yo puedo hacer lo mejor que ese hombre neozelandés! Y aquí ya partimos de dos cosas. El que piensa que bueno, pero es una estupidez hacerlo, el cual es el hombre, el homo sapiens sapiens, y ese otro homo, sapiens sapiens también, pero con un toque, un toquecito, una pellizca, como cuando te ponen sale al gusto de homo neozelandés, 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 sin sens. el caso, es que ese es el que dice y lo puedo hacer mejor y lo voy a grabar. Y decide que no es suficiente con que sea la tatarabuela, sino que además lo va a hacer en la tumba de su difunto padre. Va escalando, va escalando, porque ese tío también va a tener gente que le vea y diga ¡Wow! Yo puedo hacerlo mejor y va a hacer algo más grave aún. Y así hasta que alguien acaba detenido o violado o asesinado, una de las tres. O las tres. Pasó con el Pokémon GO. ¿Qué ocurrió con el Pokémon GO? Quiero decir, el Pokémon GO tuvo muchos problemas en su salida, porque la gente decía ¡Eh! Yo puedo ir más rápido que esos tíos andando si voy en el coche. Y hubo accidentes en el coche. Que puede salir mal. Hubo gente que dijo ¡Eh! Ese gimnasio está en la zona casi escondida si lo capturo seguramente esté mucho tiempo conmigo y en realidad era una persona poniendo un gimnasio y poniendo un montón de cebos para que la gente fuese ahí y atracarles quitándoles el móvil porque claro, ya lo traes en la mano. Ya no tengo que ni esforzarme en quitártelo. Era una trampa. Caray. Y sobre todo hubo muchos niños que fueron agredidos por Charizard. El lado oscuro de Internet, señores. Tengan cuidado. Es como la ballena azul pero con la pokeball blanco-roja. ¿Me puedes reproducir lo que te he dicho, Rubén? No reproducir literalmente sino puedes contarme lo que te he dicho. Igual tardo un poquito más por una movida una movida que ahora si quieres te cuento. Tengo muy buena memoria a corto plazo. La verdad es que sí ni siquiera me acordaba yo también. No sé cómo contar esto. No ha sido nada muy extraño pero yo estaba saliendo de clase hoy por la tarde para venir directo a casa para grabar contigo. Es decir, esto ha ocurrido hace... ¿Qué hora es? Las nueve. Ha ocurrido hace dos horas o menos. Salgo de clase. Siempre en la puerta de clase hay dos o tres personas del mismo grupo que yo echándose el cigarrito entre clase y clase y demás me paro un momentito a hablar con ellos. Ellos tenían clase yo no y me paro un momentito a hablar con ellos y como diez segundos después de que haya llegado yo no me había dado tiempo ni a entablar una conversación ni a meterme en su conversación se nos acerca un señor. Un señor... Y os pregunta ¿qué cuánto por una mamada? No estamos en esas zonas de Madrid. Pues eso me ha pasado a mi casa de campo. Claro. Es que casa de campo es que vas provocando, tío. Es que vas provocando. Yo llevaba un pantalón corto que he dejado a ver todo. Es que ir a casa de campo a la hora de la siesta cuando hace buen tiempo y en chándal corto es ir provocando. Y ya está. Se nos acerca el señor un señor que parecía tener buena pinta, ¿no? Parecía un señor pues normal de buen aspecto de buena familia bien vestido y nos dice oye, ¿tenéis un cigarrito? Porque ve a mis compañeros fumando. Yo no digo nada lógicamente, no fumo y mis compañeros le dicen que no, que es que el tabaco lo tienen en clase que no han sacado nada así más. Pues nada. Se acaba la conversación y el señor se queda ahí. Y hay como un segundo y medio de silencio. y empieza a cundir la incomodidad de la situación. Entonces nos dice ¿y vosotros de qué sois? ¿De economía o de filosofía? Y nos quedamos como bueno que yo pensé no sé si es que piensa que estamos en una universidad o algo porque ciclos formativos de filosofía no sé si hay creo que no existen. Pero superior en carpintería. Te lo compro. Y el caso es que hay un momento así como de incomodidad y yo como como una persona súper sociable ¿no? Le digo no somos de somos de informática. El señor se queda callado un momento nos mira y dice ¿podéis hackear la cuenta del banco de mi mujer? No empieza oh la informática tiene muchos misterios dice ¿qué opináis de la infalibilidad de la informática? Que es verdad es verdad la informática es así la informática es es exacta si tú no haces una cosa bien no sale bien si haces una cosa bien sale bien o sea es verdad que es infalible en ese aspecto sí aunque he llegado a ver he llegado a ver códigos muy chapuceros pero si está bien es que funciona si funciona si funciona funciona sí quizás quería decir eso no sé no sé le digo informática me dice infalibilidad de la informática hay otro momento de silencio todas las conversaciones iban como como con lag como si hubiese retraso ¿sabes? como si estuviese hablando contigo y tú estuvieses en California ¿sabes? si hubiese un poquito de delay pues más o menos igual como sabes como si hubiese aquí estado me he mudado no porque sé que estás en Oviedo Florida y eso está más cerca de España ¿sabes? el delay es menor pero California está casi al otro lado del mundo el caso es que pues uno de mis compañeros se va muy sonoradamente dice bueno yo me tengo que ir y se mete a clase nos quedamos tres más el señor y empieza a contar bueno es que la informática es que y empieza como a trabarse como a decir cosas que no que no significan nada como y veo como mis compañeros empiezan a deslizarse y me voy quedando poco a poco solo y de repente cuando ya cuando ya estamos a solas el señor y yo en mitad de la calle y se me acerca un poco más no hasta un punto incómodo ¿vale? pero se acercó un poco más porque ya no había más gente noté que que olía ¿cómo decirlo? olía a la a viernes a la una de la mañana el caso es que por no alargar más la historia el señor estaba un poco bebido y se puso a echarme la chapa me contó una movida muy extraña sobre cómo la informática puede ser puede no ser puede ser y no ser o puede ser ni ser ni no ser y yo en ese momento dije mira mire señor muchas gracias por abrirme la mente de esta forma pero tengo que irme a clase lo cual era mentira pero bueno antes de irse me dice tus amigos se han ido corriendo pero tú te has quedado el que escucha algo se lleva soy Eduardo y me da la mano y yo le dije y yo le dije Alejandro encantado y por dios este es mi nombre no pensé no pensé en que fuera tu nombre no no pero claro tu subconsciente dijo a ver ¿quién puede salvarme? o sea ¿quién en esta situación estaría cómodo? sí eso es lo que pensé claramente tu subconsciente dijo a ver tengo que adoptar la actitud de la persona con la que más cómodo estaría en esta situación Rubén pero claro si digo Rubén desvelo la identidad de Rubén voy a decir a Alejandro que yo no voy a saber que es él pero a la vez voy a estar pensando en sí esto es lo que diría Alejandro no sé mira es un reflejo que tengo cuando estoy en una situación extraña y tengo que decir mi nombre digo un nombre que no es y ya está busqué en mi bases de datos de nombres mental y supongo que busqué por orden alfabético y el primero que salió fue Alejandro y ya está y y eso y me fui a clase bueno me metí en el centro él se fue se despidió me dijo adiós le dije adiós me metí en el patio nada más entrar en la puerta esperé ahí 20 segundos te envié ese audio y me fui y me fui por otro lado porque por el lado que voy siempre se había ido él y no me lo quería volver a cruzar y ya está esa es la historia de cómo he tardado algo más en venir hoy y cómo he tratado con un señor un poquito bebido ha sido extraño porque tenía toda la pinta de ser profesor o sea tenía toda la pinta no lo he visto nunca por ahí pero iba con su maletita bien vestido con su camisa con no sé qué su jersey rojo su camiseta no sé tenía toda la pinta de ser profesor o algo así y ha sido como qué haces tío que seguro que eres profesor de la mañana y estás pedo a las 7 de la tarde no me jodas en fin ayer se eliminó de la Copa de Europa al vigente campeón esto es un podcast de fútbol te recuerdo que solo sigue un deporte en mi vida entonces estoy contento porque todavía hay equipos españoles jugando la Champions League y estoy alegre porque el Madrid no está allá pero ya he de decir que me hizo mucha gracia la situación de el capitán del equipo expulsado porque había tenido la acumulación de amarillas y por tanto no podía jugar ese partido y estaba en un palco VIP personalizado con fotos suyas grabando un documental mientras a su equipo le marcaban 4 goles parece muy espíritu de equipo pero y quiero comentar hasta qué punto quieres que perdamos a toda nuestra audiencia madridista no 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 solamente digo que sola es verdad es verdad vamos a cortar esto no sé vamos a sacar otro tema pistolas no no ya lo dejamos por honestidad pero no no qué quieres decir nada que me parecía graciosa la situación bueno cosas que pasan igual que me pareció graciosa la situación de Maradona drogado ya sabéis niños las drogas son graciosas no 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 Rubén Tigre lo ha dicho sabéis que yo nunca nunca hago ninguna apología ni a las drogas ni al alcohol pero si cree que el alcohol debería ser ilegal Maradona o sea Maradona drogado estadio hay una foto estoy pasando voy a pasártelo vale ves esa foto vale parece estar muy embebido en gloria si vieras el estado este partido se remonta vale es una remontada la cual mantiene vivo en ese momento en el mundial a Argentina si hubieses visto la foto original del estadio en la cual se ve toda la grada toda la gradería ves que solo hay un rayo de sol en todo el estadio que es el que apunta Maradona justo en este momento justo en esta situación como diciendo como diciendo un niño de Dios diciendo para que crees que inventé la cocaína para reírme con cosas como esta porque hay que disfrutar en la vida ya sabéis niños la cocaína es buena porque hay que disfrutar en la vida no 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 sé quiero decir lo dice Rubén Dios Dios lo estaba viendo como Dios creó la cocaína para que disfrutaseis Dios creó la cocaína para disfrutar del odio de la insalubridad o sea de la mala suerte de los seres humanos que caen en eso o sea que a Dios le va a reírse de la gente te recuerdo que es una persona que ha asesinado más en la biblia que el propio diablo no me gusta por donde está siendo te recuerdo que teníamos un contrato sobre la mesa para Radio María y se levanta y se va qué lástima hay algo que has comentado que me parece interesante y es es algo que he visto en el fútbol no sé si es no sé si es frecuente en otros deportes pero esta especie como de odio a los equipos no odio porque odio es una palabra muy grande pero como de enfrentamiento sí no enfrentamiento porque eso ocurre en todos los deportes pero como de quiero que pierda este equipo yo por encima de todo soy español y por lo tanto me da igual quién gane la Champions League mientras sea español claro igual contra las competiciones mi único objetivo deportivamente hablando es el hecho de poder mantener la frase viva de soy español ¿a qué quieres que te gane? hombre bueno sí venga el caso es que a donde ibas es que yo por ejemplo recuerdo cuando era pequeño y estaba viendo con mi hermano y otra gente que había por ahí un partido de yo que sé alguna competición europea no recuerdo ni de qué era tampoco sé mucho de estas cosas pero estaba jugando el Atlético de Madrid contra alguien un equipo de fuera de España y mi hermano es del Real Madrid sí recuerdo que el Atlético de Madrid iba ganando en ese partido y cuando él vino que llegó un poco más tarde o estaba haciendo algo no sé le dije vamos ganando porque en mi mente en mi mente de persona de no sé que tendría nueve o diez años que nunca casi había estado expuesto al mundo del fútbol en mi mente íbamos con el equipo de nuestro país encima de nuestra ciudad aunque fuese el que no era el nuestro el que no era de mi hermano que era el Real Madrid pero es el de nuestra ciudad y el otro es un equipo de vete tú a saber de dónde entonces en mi mente íbamos con ellos y mi hermano como pero como que vamos ganando si vamos perdiendo pero mira o sea él estaba activamente queriendo que perdiese aunque el otro equipo le daba igual sabes lo que te quiero decir y yo eso no lo no sé el único deporte con el que puedo comparar que es la Fórmula 1 no lo veo nunca ahí siempre queremos que a todos les vaya bien y si queremos que le vaya mal a alguien es porque van en contra de nuestro favorito o algo así sabes pero nunca vamos en plan quiero que pierda a este siempre porque sí a ver yo creo que es es normal es normal porque hay enfrentamientos directos hay enfrentamientos históricos y es algo que se forja con muchos años no es y aparte que no hay un trofeo a por ejemplo el lo de la copa de constructores creo que se llama el campeonato de constructores te refieres en Fórmula 1 exacto que puede valorar una temporada sin que tú sin valorar al equipo personalmente sino al diseño el esfuerzo que ha habido detrás y demás no o sea es el equipo que haya tenido más puntos no es que ¿qué puro sentido tiene la copa de constructores? ¿por qué no es la copa de constructores sino copa de equipos? porque los equipos se llaman constructores simplemente o sea porque son los que construyen el coche pero nada más o sea es otra forma de decirlo claro es que tú no vas a tope McLaren venga tú puedes hombre sí yo voy a tope Ferrari y si fuera fan de yo qué sé de Pepito F1 pues diría a tope Pepito F1 y si hay algún equipo que es en ese momento si ese equipo gana perjudica a Pepito pues claro prefiero que no se perjudique a Pepito pero si Pepito ya ha ganado o ya ha perdido y me da igual pues prefiero que a todos les vaya bien porque es bueno para el deporte ¿sabes? la cosa es que en el fútbol el top ¿vale? importa para que en qué lugar juegas o sea en qué sitio juegas en la temporada siguiente en el aspecto de que puedes jugar en Europa puedes jugar en o sea en Champions League en Europa League o quedarte en tu casa mirando los miércoles y jueves los partidos entonces hay confrontamiento y los cuatro equipos de arriba tres equipos de arriba se pelean mucho entre ellos porque son los que quieren estar entre ellos ¿no? y sí bueno pero igual que también se pelean los cuatro los tres primeros constructores entre ellos ¿no? y el que no puede ganar todos solo puede ganar uno pero quiero decir hay competencia claro el fútbol es más tóxico que el no 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 o sea no digo eso para nada para nada quiero decir hay mucho fan tóxico de la Fórmula 1 como hay mucho fan tóxico de todo en esta vida pero mentira no me veo ningún no imagino ningún fan tóxico de My Little Pony yo creo que lo puede haber yo creo que lo puede haber ya no se hacen ponis como los de antes los niños de ahora juegan con ponis que son una basura los de los 90 sí que eran buenos ese pony no es canon pero a donde voy es a que quizás no existe ese concepto o esa idea de que le vaya bien al deporte en sí por eso quieres que le vayan bien a los equipos que forman parte de esa categoría porque al fin y al cabo el fútbol quizás goza de una está más establecido mientras que la Fórmula 1 es solo esa categoría y si le va mal a esa categoría pues se acabó sabes si quieres que le vaya bien para que tengan más dinero y tengan más más cosas claro no es lo mismo un deporte pequeño que un deporte bueno a ver el deporte rey pequeño entre comillas pero sí bueno que en cuanto a número de aficionados sobre todo en España por lo menos en comparación con el fútbol es bastante más pequeño ¿por qué antes había más aficionados al fútbol a la Fórmula 1? porque hombre principalmente porque Alonso ganaba el tema con la Fórmula 1 es un poco igual que con el fútbol quizás si todos los equipos españoles fuesen una basura o fuesen un poco mediocres y como mucho consiguiesen una copa de Europa de la que no es la Champions la otra que no sé cómo se llama Copa de Europa pero la Copa de Europa es la Champions bueno en fin ya me entiendes es que si los equipos no fueran tan punteros y no fueran casi los mejores del mundo quizás no habría tanto interés ¿sabes? y es un poco lo que ocurre con la Fórmula 1 ahora mismo hay un piloto solamente y no tiene muchas oportunidades al menos por el momento de conseguir nada muy grande también que haya que pagar por verlo no ayuda mucho pero bueno ¿cómo se llama? Carlos Sainz quizás te suene Carlos Sainz Jr no el padre ah vale está pensando joder ese hombre tiene cuerda tiene cuerda no es su hijo ese hombre se agarra a la vida ese hombre no no pero el padre creo que ha hecho el Dakar este año o algo así es como es como Julio Iglesias que dice que que dice que su hijo es más guapo pero que jamás le llegará tanto como él sí no sé la verdad es que tiene tiene bastante cuerda el padre pero eso que quizás el éxito de tu país y de los equipos de tu país influyen también por ejemplo hay mucho hay mucho aficionado de la Fórmula 1 tienen muchísima afición principalmente en Italia y sobre todo en Reino Unido y quiero decir los equipos más ¿en Alemania? en Alemania que yo sepa no tanto ¿hay algún hay algún constructor alemán? sí Mercedes ah quiero decir que en Alemania hay fans claro como en todo el mundo pero que habrá como aquí en España como en otros sitios pero que los que más destacan normalmente son Reino Unido y Italia precisamente pues Ferrari McLaren Williams son equipos italianos o británicos que han tenido mucho éxito quizás eso también influya el éxito de tu país ¿cómo explicas? vale pero nosotros por ejemplo tenemos mucho éxito en categorías como sí bueno también influye lo que interese en sí el deporte quizás otros factores sociales de que lo bien que quedes por ser aficionado al patinaje artístico donde tengo entendido que somos bastante buenos como país y tienes unos contos prodigios por ahí o quiero decir también cuenta eso quizás y tenemos al campeón de petanca no me extrañaría de hecho no sabía que se jugase a la petanca en otro sitio que no fuera de España no sé por qué pensaba que era algo que habían inventado los viejos españoles no sé por qué de hecho no sé si se juega a la petanca pero sé que el campeón de petanca está en España a lo mejor está en España porque solo se juega en España es que ahora que lo pienso sí que no tiene sentido que solo se juegue en España pero es como que siempre lo había pensado me pasaba también con el parchís no sé por qué tenía la sensación de que era español pero no lo es el deporte en su forma actual surgió en 1907 en la Provenza al sur de Francia o sea que no puede ser solo español en el sur de Francia bueno pues aquí al lado bueno pues ya está soy española que quieres que te gane sabes que yo de pequeño era muy aficionado a la petanca sabes que el campeón de la petanca el campeón de petanca se retiró de la petanca es que es una noticia muy meme que con 16 años era campeón de petanca de España en serio y el tío se retiró de la petanca diciendo la petanca no da para vivir claro pero es que piensa el drama de esa persona porque tú todos los seres humanos creo que tenemos ese sueño de encontrar nuestro nuestro talento nuestro puro punto donde somos el ideal y que lo encuentres que encima seas el mejor de toda España y que nadie le interese que no te dé para vivir claro es como si tu talento es el tío que más lento puede hablar si fuera el que más rápido tendrías al curro en algún lado pero con el más lento ¿qué cereales son vuestros favoritos? y Diego tú no respondas tampoco yo tampoco voy a responder que se quede abierto me guardo la respuesta para el próximo exactamente ¿qué es esto? un desodoranterapia 2.0 no porque no voy a no voy a juzgar a nadie por los cereales que come quiero decirlo yo seguramente sí hay una ciencia detrás de ello pero ¿hay fans tóxicos de los cereales? bueno pues yo creo que sí yo creo que sí ¿alguna vez he visto a alguien pegarse por unos chucapix? los cornflakes ya no los hacen como antes antes estaban más buenos ahora les echan un montón de sulfitos en fin ¿qué es un sulfito? es un nión del azufre ¿qué te parece? ¿y para qué sirve? pues no sé depende de a qué se lo metas es un ión puedes hacer muchas cosas con ello ¿y los sulfatos? los sulfatos son otro ión del azufre SO3 o SO4 ¿es un sulfato y un sulfito? si no es un sulfato y un sulfito te salen muchos sulfinines bueno con esto despedimos así que bueno Diego haz lo tuyo pues eso queridos escuchantes muchas gracias por escuchar de verdad se aprecia mucho ver ese numerito ir cada vez más hacia arriba sí ya somos dos Rubén ha empezado a escucharse ahora eso muchas gracias recordad que si queréis comentarnos cualquier cosa si queréis responder de hecho si queréis no por favor responded os lo estamos ordenando a la pregunta de Rubén sobre los cereales tenéis nuestro twitter arroba sinapsispodcast podéis también enviar un correo si queréis sinapsis.podcast arroba jamil.com o en nuestra propia página web tenéis si no si no queréis que nadie sepa que escuchéis este podcast si os da vergüenza si sois como yo que preferís una interacción social un poquito más distante aunque sea por internet pues podéis enviar un email no pasa nada eso sí yo os digo yo os digo venida por mí pero venida por mí con la cara destapada a por mí podéis venir con un maletín y un jersey rojo y preguntarme sobre la infalibilidad de la informática no voy a tener huevos de irme en fin cualquier pedacito de feedback cualquier cosita que nos queréis decir la respuesta para la pregunta de Rubén tenéis en nuestra página web también un apartado de envíanos un algo nos podéis enviar ahí lo que queráis nos llegará por correo contactadnos decidnos cosas muchas gracias por escuchar y hasta luego y adiós y chao y pasadlo bien y he escuchado eso con tanta calidad en mi oído que te lo juro que no estoy acostumbrado a escucharte tan bien